¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Coles es la última serie que me he visto que, guau, qué pasada. Lo llevo audición desde hace tiempo, lo hice mucha gente. Si queréis ver buenas series de televisión, no os vayáis a HBO y a Apple TV, porque es la nueva plataforma que te da cositas de calidad. Es lo que hace años era HBO, en vez de ser guiados por el algoritmo, vamos a hacer cualquier cosa, no, te dan cosas muy buenas, pero bueno, es que es normal, en 20 años las cosas cambian muchísimo. Y entonces, pues, Apple TV tiene esta idea, ¿no?, de que crean pequeños productos, pocos, pero que son muy pulidos. Así que nada, pues, yo de cuanto vi que esta es una serie de bastantes pocos episodios y cortitos, dije, venga, voy a echarle un vistacillo y guau, cómo merece la pena. Es una serie de nueve episodios, cada uno tiene, pues, unos 15 minutos de duración y es un concepto que me parece súper guay. Básicamente es como un radio show de estos, ¿no?, es un radio show, es un podcast. Son llamadas de teléfono, son, bueno, pues, historias de terror que se desarrollan en una llama de teléfono. Y la cosa es que no hay imagen, o sea, no hay ningún tipo de imagen, sino que es puramente audio. Pero no es así. O sea, obviamente el audio es lo que más prima, pero todo el rato estamos viendo cómo las líneas de teléfono van ahí. Y, pues, bueno, pues te salen los nombres de los personajes, te van saliendo subtítulos, que es lo que dicen, y van saliendo unas rayas que van, pam, 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 subiendo y bajando, que es digno del reproductor de Windows Media Player, esta que tuvimos de los 90. Y que es que, bueno, quedábamos horas mirándolo y decir, voy a poner esta canción, Aqua Barbeagle, y te salían ahí todas las cosas, wow, y cambiaba. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez que me quedé flipando y dije, wow, este es el futuro, o sea, que van cambiando las ondas y todo esto. Pero bueno, todo esto sirve para un propósito, y es que te va generando una incertidumbre continuamente, ¿no? O sea, como digo, son unas historias de terror que, bueno, se van desarrollando a lo largo de estos 15 minutos y que únicamente tenemos el audio. Pero estos efectos visuales también funcionan muy bien, o sea, funcionan cuando, pues, por ejemplo, se van moviendo los nombres para saber quién está hablando con quién o cómo salían, lo cerca que puede estar uno del otro, los colores, porque normalmente es verde, pero wow, cuando hay un color rojo, o sea, da mucho miedo, sobre todo porque nos vamos al concepto de sugiere, no muestres, o sea, un concepto brutal. Es un concepto que quiere decir que es más podoso lo que nos imaginamos que aquello de lo que estamos viendo. Y yo creo que esta es una serie que si hubiera salido en imagen, quizás habría fallado, porque hay muchas cosas que de sí no me han miedo, pero cuando te las van narrando y eres tú el que te lo imaginas, es muchísimo peor. Pero para mí el episodio que más miedo me ha dado es el de la madre, ha sido absolutamente terrorífico, como se va expandiendo todo el tema del rojo que se va moviendo y va, vamos, sangre, pura sangre. Y sobre todo el hecho de que solamente te lo describen. Yo creo que si os hubiera mostrado no hubiera quedado tan impactante, pero es que era una tensión total, o sea, era una tensión completamente total, total, total. O sea, increíble lo que ha sido ese episodio. Y es que casi todos han sido así. Aunque advertencias sí que tenéis que verlos muy al loro, porque yo pensé que eran historias independientes y no son historias que todas al final tienen relación. Y no está mal, pero sí es cierto que cuando te ves un par de episodios que todos giran en torno a lo mismo, en torno casi a relaciones amorosas o venganza, ¿no? Guernos. Y después hay un par que digo, esto ya me lo han tocado. Pero sobre todo la explicación final, a pesar de que está bien llevada, es un poco como, jo, pues me gusta más el misterio de por qué habrá sido una cosa de estas de cuando lo explicas quizás ya no están. Pero bueno, ahora es que está bastante bien explicado, pero he sido de los que prefiere que no me lo digan, que se quede el misterio de, ah, ¿por qué ha sucedido este evento tan increíble? A ver, y aparte de que es que tenemos a gente muy buena aquí, tenemos a Joey King, que bueno, la vimos en Bullet Train, también tenemos a Rosario Dawson, también tenemos a Pedro Pascal, que como no hace de latinoamericano, es flipante esto. Pero bueno, yo me quedo con esta serie porque hemos sido excepcional. A mí me ha dado mucho miedo, sobre todo por eso, porque es más, lo que yo me estaba imaginando que sucedía, que cualquier otra cosa. Se puede ver perfectamente y bueno, es que lo que os digo, si queréis pasar un mal rato, miradlo, sobre todo el episodio de La Madre, porque ese para mí ha sido terrorífico. Así que nada, veros calls. Espero que esta reseña os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.